Ya te abandonó y está arrepentida Porque se acordó de un juego escondida Que hicimos los dos, mi vida, en una recorrida Ya creyó enloquecerme cuando con otro paseaba Como yo estaba seguro, no me importó su jugada Después un día yo la vi y el ojo yo le piqué Enseguida vino a mí, ay llévame otra vez Y le dije, ¿qué pasó si tú me echas? Te al olvido, ella no me contestó Pero yo sí sé el motivo Siempre le decía, ay gordita te quiero Pero ella quería, era darme sed Aquel amor se fue, pero la domina el recuerdo De una tarde serena donde el agua nos cayó Naturalmente la cosa nos abrazamos los dos Como ella era mi anhelo, todo mi amor le entregué Ahí le puse el anzuelo y así la peco otra vez Y le mortifica el recuerdo Porque era mi preferida Pero ella aquí, fue ese juego de amarnos siempre a escondida Que a escondida, a escondida, a escondida, a escondida A escondida, a escondida, a escondida ¡Haz con vida!